este fin de semana en nuestra recorrida habitual por la planta alta de hiperguali nos detenemos en un rincón en el que se exhibe una linda variedad de fanales objetos atractivos y relajantes que marcan tendencia a la hora de decorar muy usados para ambientar aportan distinción originalidad y luminosidad se los puede ver en jardines alrededores de piscinas para decoración de interiores y para la recepción de una fiesta o evento la decoración con fanales estratégicamente distribuidos da un toque de calidez en el hogar aportan una luz diferente al espacio crean un clima especial lleno de paz e invitan a la relajación no hay que preocuparse si en el lugar hay viento ya que sus vidrios perimetrales permiten resguardar la llama de la vela por eso pueden usarse para decorar jardines o terrazas como siempre les sugerimos una visita con tiempo facilita las mejores elecciones y así poder apreciar la variedad de posibilidades en cuanto a diseños materiales y finalidad decorativa le recordamos que continúa las 12 cuotas con ahora 12 y si es titular de tarjeta nevada tres cuotas todos los días